Queridos amigos, la semana pasada fue una semana trágica, fue una semana hasta cierto punto dolorosa, fue una semana en la que enlutó no tan solo a Rodríguez Clara, sino a gran parte de la región de la cuenca del Papaloapan y los llanos del Sotavento. La noticia repercutió a través de los medios nacionales e internacionales, también cuando se, pues ahora sí que se encontró asesinado el que fuera el alcalde electo, el que tomaría posesión el 1 de enero del 2011, el licenciado Gregorio Barradas Miravete, conocido por todos nosotros como Goyo Barradas, que se nos adelantó en el camino. Todos los que trabajamos aquí en el programa Entorno, lamentamos de manera muy, muy, pero muy especial este suceso y vamos a presentarle a ustedes una serie de trabajos que venimos realizando durante, pues, la carrera que el Divino Creador del Universo le dejó realizar políticamente aquí con nosotros a Goyo Barradas. Aquí, aquí le presento a usted la primera vez que presentamos una nota de Goyo Barradas cuando se pronunciaba como aspirante a la Diputación Federal, lo hizo en la delegación, en la oficina de la delegación del Partido de Acción Nacional en Playa Vicente. Ahí lo vimos por primera vez nosotros activando para buscar la candidatura a Diputado Federal. Aquí está la información. Goyo Barradas es de Rodríguez Clara. Atención, Rodríguez Clara, podrían tener un diputado federal de Rodríguez Clara. Así es que pónganse las pilas. Vamos a ver qué dice Goyo. Estuvo en Playa Vicente. En Playa Vicente, Veracruz, ya comenzó la carrera por las diputaciones federales. Gregorio Barradas de Rodríguez Clara visitó al panismo playavicentino para pedir el voto que lo acercará a la candidatura por el Distrito 20 con cabecera en Acayucan y Oscar Castillo, quien pretende la curul federal por la vía plurinominal. Los aspirantes se toparon con el reclamo de Playa Vicente hacia la diputada federal panista Regina Vásquez, a quien calificaron de diputada divina, pues solo subió y nunca bajó. El primero en hablar fue Barradas Miravete. En realidad, surgí como propuesta de la estructura municipal de Rodríguez Clara, el comité directivo municipal de Rodríguez Clara, y en ese sentido se han seguido llevando reuniones, se han venido a cabo llevando reuniones en Rodríguez Clara, en Isla. Aquí en Playa Vicente ya tengo el gusto de estar en la primera reunión, ya como aspirante a la precandidatura, porque en sí el registro del registro de nosotros como aspirantes se cierra el día lunes. Entonces nuestro interés es ahorita de recabar firmas para avalar el registro, porque el registro marca la convocatoria que se cierra el día 26. La convocatoria salió el día 6 de enero del presente año y se intergocen entre nosotros a las estructuras el día 7 en Ciudad Isla, Veracruz. La nota que acabamos de presentar nosotros la sacamos al aire en el programa del 21 de enero del 2006. Y ahí pues Gregorio se manifestaba, nuestro amigo Goyo, o Goyazo como le decíamos a algunos, pues bueno, eran sus aspiraciones de llegar a la candidatura apenas, porque eran aspiraciones de llegar a la candidatura. En fin, que esta fue la primera que nosotros transmitimos, la primera nota. Y ahora quiero también destacar otros puntos que fue cuando él, estando en la cumbre de su carrera como diputado federal, nos pidió hiciéramos un reportaje de los trabajos que él estaba realizando allá en la Cámara de Diputados. Estando allá, pues tuvimos la idea de preguntar cómo era el ambiente, cómo se sentían algunos diputados que conocían a Goyo y qué era lo que opinaban en lo que él estaba en una reunión. Nosotros nos dimos a la tarea de dar, pues ahora sí que ese sondeo para ver qué opinaba la gente y esta era la opinión de la bancada panista en aquella época. Somos un grupo de 16 diputados del Estado de Veracruz de Acción Nacional, en el que Goyo, como bien le decimos nuestros amigos, es uno de los diputados más jóvenes, tanto del grupo como de la legislatura y eso le da especial interés a su participación en el Congreso Federal. Su participación ha sido de las más destacadas como joven y como veracruzano y sin duda como panista. Creo que lo que más tenemos que resaltar en el caso de Gregorio es su interés por los temas que le competen, que es la juventud, el deporte, lo que es la reforma agraria y especialmente el tema de la seguridad pública, que últimamente ha sido uno de los flagelos tanto del país como del Estado de Veracruz. En Gregorio, los veracruzanos y la gente de su distrito tiene principalmente a un gran representante que se ha atrevido a denunciar y a señalar todos los altos índices de delincuencia que hay en la zona del Estado de Veracruz. Lamentablemente, hasta ha sido perjudicado en cuanto a su persona, es parte de la labor y él asume como tal. Para nosotros, Gregorio es nuestro bebé y de cariño le decimos Goyo. Todos los diputados de la fracción panista es el más pequeño, es el más joven de todos los diputados aquí de la Cámara. Es un chico que ha trabajado muchísimo, que ha logrado muchas cosas para sus municipios, sobre todo para su municipio donde él vive en la Comisión de Juventud y Deportes. Porque es un chico muy disciplinado, es un gran compañero, siempre está dispuesto a apoyarnos, siempre son chicos educados igual que su asistente. Porque como compañero y como diputado federal, hemos podido ver el interés por su distrito, ese gran cariño demostrado por su Estado y siempre buscando lo mejor para Veracruz y para los que lo mandaron aquí a representarles dignamente. Muchas felicidades al diputado Goyo, nuestro amigo, y sobre todo a todos ustedes decirles que tienen un digno representante. Debo decirte que en el caso particular del diputado Gregorio Barra, es quien se ha presentado en todas las reuniones de la Comisión, no sólo para el tema presupuesto, también para la reforma de iniciativas, para mejorar las condiciones de las federaciones deportivas nacionales, para apoyar las iniciativas de reforma que requiere la ley, el acercamiento con la Cámara de Senadores para lograr que pase la reforma. Es una persona muy capaz y sobre todo muy humano y sobre todo inteligente, que desde que llegó aquí a la Cámara de Diputados, pues se ha dedicado a su trabajo y a ser amigos, amigos, relaciones que seguro estoy, hoy las ha llevado a su municipio, a su distrito. Con el diputado Gregorio hemos trabajado juntos, coordinados en la Comisión de Juventud y Deporte. He visto su desempeño y su interés por llevar más recursos a su Estado, directamente a su municipio, a Juan Rodríguez, donde él pertenece, donde está muy preocupado por la juventud y por lo de deporte. Primero, bueno, felicitar a Goyo también, por ser un buen compañero, que se sientan ustedes muy contentos porque están muy bien representados. Este muchacho, a pesar de ser muy joven y ser del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el más joven de los diputados que tenemos, estuvo en la anterior plenaria, él estuvo en la Comisión. Ha presentado iniciativas en las que podemos sentirnos muy orgullosos. Bueno, pues yo tengo la oportunidad de conocer a Goyo ya desde hace varios años, desde antes de que fuéramos diputados federales. Yo tuve la oportunidad de tratarlo en Acción Juvenil, que es el área de los jóvenes del Partido Acción Nacional. Y bueno, pues Goyo siempre se ha identificado como ustedes, ya lo conocen por su alegría, por su franqueza, pero también por su compromiso con la gente. Y en la Comisión de Juventud y Deporte, bueno, pues no es la excepción. Goyo siempre ha estado muy atento y muy al pendiente, no solamente por bajar recursos en el área deportiva, ¿no? Como lo es en este año, que bajó más de 10 millones de pesos para lo que es el distrito número 20, que es el distrito al que él representa, sino también ha estado muy al pendiente en gestiones del campo. Y bueno, un compromiso que él tiene y que así luego nos lo comenta, que es en el área de atención a la ciudadanía, ¿no? Que es en el área de su oficina de enlace. Bueno, siempre muy activa, la verdad que es una persona joven con muchísimas ganas. Pues yo creo que lo conocen más que el mismo Larios. Él anda siempre participando y buscando con quién participar. Y obviamente nos fortalece mucho en el grupo parlamentario del PANI, hablando de los de Veracruz, porque nos une y nos da fuerza esa vitalidad que trae. Obviamente invita a trabajar más fuerte en las comisiones que nos toca, ¿no? Tengo la suerte de participar en la Comisión de Seguridad Pública, igualmente muy participativo y siempre con propuestas importantes, ¿no? Aunque yo sé que lo más que le gusta a Gregorio es la parte deportiva y en eso ha promocionado muchísimo a nuestro Estado, ¿no? Entonces yo creo que es una persona joven con muchas ganas y que obviamente tiene mucho todavía por caminar, ¿no?